Es parte de nuestros títulos, escasez o venta por cupo, el tema de la falta de gasoil está complicando a distintos trabajadores. Ayer te contábamos el problema en el norte argentino para levantar la cosecha, para levantar la producción. ¿Y qué está pasando aquí en la provincia? Con esta información llega el noticiero Marcela Navarro. Hola Marce, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Le vamos a mostrar un poco lo que está ocurriendo. Nos vamos a quedar en una estación de servicio, está ubicada esta en Costanera y Pascual Segura. Hay aproximadamente unos 50 metros de cola por varias razones. Acá sí se está expediendo, por ejemplo, lo que tiene que ver con combustible para los vehículos particulares. Y la gente... Y terminó en este lugar donde sí le van a vender. Usted, señor, buen día, ¿cómo le va? Buen día. Preguntarle si ha tenido problema con el gasoil. No, no tanto, no tanto. Lo que pasa es que hoy hay 15% de descuento en Infinia y esperé hasta hoy. Está aprovechando el descuento. Exactamente, con la aplicación. Bueno, gracias. Bueno, vamos a preguntarle, por ejemplo, a gente que trabaja acá en el transporte, a ver cómo es la situación para ellos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Queríamos preguntarle si te ha costado conseguir combustible. Sí, sí, toda la mañana hemos estado buscando. ¿Y por qué lugares vos tenés camión? Yo desde Luján. ¿Y de dónde no conseguiste? En ningún lado. Rodríguez Peña, Acceso Este, Acceso Sur. En ningún lado había ni Infinia ni Gasol Común. Este es el lugar, el primer lugar que encontrás después de recorrer toda la mañana. Sí, vine temprano acá y no había. Y bueno, he dado una vuelta, hice un par de fletes y volví acá y conseguí. Había llegado justo el camión, así que... ¿No trabajás con el camión? ¿Qué haces? ¿Hacés fletes y cómo de necesario es para vos? Y vivimos de esto, así que necesitamos sí o sí gasol todos los días. Por ahí no podemos llenar los tanques porque te cargan con cupos, así que... Estamos realmente con un problema grande con el gasol. ¿Cuántos de cupos les están cargando? Y acá 100, en otros lados 40 litros. ¿40 litros nada más? ¿Y eso para cuánto te alcanza? Para un rato. O sea, perdés parte de tu trabajo. Sí, sí, sí. Sí, se está complicando bastante. Bueno, muchas gracias. Vamos a... Bueno, esta situación que nos contaba el señor, nos habían dicho que... Claro, les están cargando 100. Otros les estaban cargando, cuando hay más cantidad de combustible, les cargan 150 litros. Pero, ¿qué nos decían? Que por lo menos un camión necesita 300 litros. Entonces, por ejemplo, cuando llega el combustible, por ejemplo, en este caso, yo llegué a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde, 6, se termina. Les cargan solamente 150 litros. Hola, ¿qué tal? Buen día. Queríamos saber si te ha costado conseguir combustible, gasol. Y me he recorrido 5 estaciones de servicio. Y he hecho la cola acá para cargar. ¿5 de qué lugares? De todo lo que es la Costa Negra, en el centro de Mendoza también. Así que, bueno, nosotros apenas se nos baja un poquito, tenemos que volver a cargar, porque estamos todo el día en la calle. ¿Qué haces exactamente? Repartimos alimentos para mascotas. Así que tenemos que estar sí o sí siempre con el tanque lleno, porque salimos para Tunuyá, en todos lados lejos, y no nos puede faltar el combustible. Pero siempre terminamos recorrido y estamos buscando por todos lados para cargarlo. ¿Y dónde has encontrado que te cargan con cupo? No, no, solamente lo llenamos siempre. Pero hay que recorrer mucho. Gracias, muchas gracias. Les voy a mostrar un poco cómo está la cola. No, vamos a pasar por acá. Nos dice que no lo podemos tomar, pero vamos a salir un poco de la estación de servicio, pero les voy a mostrar un poco cómo está la cola. ¿Qué tal? Buen día, señor. ¿Cómo le va? ¿Le ha costado conseguir combustible, gasol? Por el momento no. No. ¿Es la primera estación que viene? La primera estación. Bien, muchas gracias. Bueno, el primero que encontramos, y acá tenemos la cola de lo que va quedando, porque como llegó el combustible, bueno, acá la gente está esperando. Bueno, es la situación así, se vende por cupo, en otros lugares no se encuentra. En otro, a ver, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Preguntarte por el gasol, ¿te ha costado conseguir? Sí, por todos lados no hay, no se consigue en ningún lado. Bien, ¿hace cuánto tiempo que estás buscando? Hace más o menos dos horas. Bueno, ¿recorriste la acera o recorriste otros departamentos? No, todas las estaciones por acá cercanas, hasta que puse a hacer fila acá. ¿Cómo te perjudica esto? Y no puedo laburar. ¿Qué transportas? Hago ario, todas esas cosas. ¿A veces te quedás sin combustible y no puedes seguir directamente? ¿Te ha pasado eso? Todavía, gracias a Dios, no. Siempre hemos conseguido, pero como viene en la mano. Muchas gracias. Bueno, mostrarle un poco, entonces, bueno, nos quedamos acá en esta estación de servicio de las heras. Eso es lo que está pasando con el gasol para lo que es el transporte y también para las particulares. Es muy interesante, Marcela, poder escuchar lo que va diciendo la gente, ¿no? Porque generalmente los que están teniendo que soportar más las complicaciones son los transportistas, porque el cupo más que nada es para los camiones. Pero bueno, cuando empiezan con la tarea del día y se empiezan a dar cuenta que baja el tanque, rápidamente buscan porque temen quedarse justamente sin combustible. Un drama y un problema real para el fletero, el que vive día a día, el que tiene que hacer una changa, el que tiene que llevar una mercadería a algún lugar y no tiene combustible, entonces no se puede ganar el peso diario fundamental para poder llevar a la casa, Marcela. Claro, sí, por ejemplo, recién escuchábamos algunos testimonios, digamos, que ellos están haciendo fletes y nada, y lo necesitan. Para los comineros también es un problema porque nos decían de las estaciones de servicio que cargan 300 litros por lo menos un camión y a veces primero deambulan buscando gasoil o hacen largas colas hasta que llega un camión y pueden cargar gasoil y les venden solamente 150 y eso les alcanza para nada. Así que tanto para los grandes transportistas como para por ahí el fletero, digamos que se la rebusca de alguna manera, es un problema. Y eso complica toda la cadena también porque aquel que es transportista y lleva determinada mercadería, si llega uno o dos días tarde con la mercadería, que es lo que está diciendo la gente de APROCAM, también empieza a complicar a otros efectores de la cadena. Marcela, muchísimas gracias.